La guerra es real Alofoque Media contra RCC Media Y la gente de Alofoque acaban de dar el primer golpe Y podemos etiquetarlo como un golpe bajo Al punto más sensible Oigan bien lo que estoy diciendo Es evidente que este muchacho ha enviado a su Alvarito Arbelo Ramón Tolentino A propinarle el primer golpe contundente en las gónadas Antonio Espaillat Se dan cuenta Que para ser hasta cierto punto So es No se tiene por qué ser vulgar Si yo dije Le acaban de dar un golpe en las gónadas Antonio Espaillat Eso no transgrede Eso no viola el oído A propósito Violadores del verso Escuchen ese grupo de rap español Se los recomiendo Señores En un comentario que hace Ramón Tolentino Denunciando un tema De unas licitaciones De una empresa En la que está involucrado El actual alcalde Manuel Jiménez Según la narrativa que plantea Tolentino Que de hecho Vamos a hablar de eso Largo y tendido en otro capítulo Porque es sumamente interesante Lo que está pasando a este segundo Con Manuel Jiménez Señores Hablando del tema Oigan la perla Que deja caer Ramón Tolentino No porque cuando el cañero En su peor momento Le pagó al sol de la mañana Por aquellos dos programas Ellos Le tomaron el dinero Ellos sabían que él estaba Jotaquillo Bueno voy a decirlo Ellos sabían que él estaba jodido O sea Ramón Tolentino Deja caer como que no quiere la cosa Que el sol de la mañana El bastión de RCC Media Le cogió un dinero A el cañero El alcalde que estaba antes de De Manuel Jiménez Para hacerle un trabajo de imagen En dos programas Usted puede pintar eso de Relaciones públicas Ok yo lo comprendo Yo lo creo Pero de cara al gran público Cuando la gente escucha A Ramón Tolentino decir Que el sol de la mañana Le cogió un dinero al cañero No hay forma En la cual el dominicano Procese eso de una manera Válida Que no sea como que el sol de la mañana Le cogió un cuarto al cañero Al cañero El alcalde que salió Con una imagen No muy buena que digamos No muy buena Entonces Ese comentario De Ramón Tolentino No fue casual No fue coincidencia Estamos simplemente Ante el primer Fuetazo De el grupo de Alofoque A RCC Media Y Antonio Espallal Es muy indicativo Que Tolentino Coja en su boca Al sol de la mañana Todos sabemos Que la niña mimada El estandarte De ese grupo El ómfalo De RCC Media Es precisamente El sol de la mañana Con Quien considero Que de los Comentaristas clásicos Como le llamo yo Es el mejor Por la milla Julio Martínez Pozo O sea De esa camada De comentaristas El mejor Julio Martínez Pozo En YouTube El mejor Ustedes saben perfectamente Quien es Señores Estamos Ante Un Ataque Como quien dice Mira lo que te espera Antonio Espallal Vamos a ver En esta guerra Como responde En lo adelante RCC Media A este primer ataque No coloco el video En donde Tolentino Deja caer esa perla De comentario Porque El Derecho de autor El clamo De derecho de autor De Santiago Matías En YouTube Es Junto al de Gómez Díaz De los más agresivos Tu usas Un video De De Cualquier Contenido De Alofoque Y fácilmente Te cantan Un strike Al Cantarte Tres strikes Tu estás fuera Entonces Me hubiera gustado Que ustedes vean Ese video ¿No? Ese video Pero El comentario Casual De Tolentino Está En un video En donde Él habla De que Manuel Jiménez Tiene que dormir Con ropa En el título En ese video Está esa perla De comentario Porque cuando El cañero Le pagó Al sol De la mañana ¿Cómo Le deja caer Eso así? ¿Cómo Le pagó? Fíjense Para que ustedes Vean Que el propio Santiago Matías Dice Que en sus Plataformas No se le coge Dinero al gobierno Eso tiene otra Razón de ser Eso no se da Porque Santiago Matías Quiera que sea así Yo voy a explicar Más adelante A razón de que Él tiene Esa carencia Que está vendiendo Ahora mismo Como una virtud Pero por ahora Lo que tenemos Que revelar Es a razón De que viene Esta guerra Esta guerra Viene Porque Tanto RCC Media Como A lo Focke Media Group O como sea Que se llame Ahora Tienen En la meta Repartirse O quedarse Con la Mayor parte Del pastel Presupuestario De cara A las elecciones Del 2024 Esta guerra Es económica El grupo Que quede Mejor Posicionado Será el que Más dinero Reciba Oficial Y extra Oficialmente Y también Compromisos A cumplir De cara Al próximo Gobierno Se está Desarrollando Una guerra De suma Cero Entre RCC Media Y Antonio Espallat Si yo dijera Aquí Bueno La razón La lleva Pulano Me vería Como parte Parcializada Pero Yo tengo Actualmente Una guerra Con Alocoque Por lo visto Dada las acusaciones Que él me ha hecho Y con RCC Media Ahí me tienen Prohibida la entrada Entonces Yo no busco Nada Aupando A fulano Digamos Para que quede Mejor parado Alocoque Cuando ya Ustedes saben Lo que le ha dicho De mí Y del otro lado Si me tienen Prohibida la entrada Pues Ni modo Entonces Pero La guerra Es real Y les acabo De decir A razón De que Va esa guerra Las elecciones Del año Próximo Y el presupuesto De las Mismas Tanto RCC Media Dominicanos Un tema En el cual El gobierno No tiene Excusa Y es increíble Que la reelección Se va a dejar Quitar Votos Por estos señores Y en estos Cinco minutos Producción Por favor En estos cinco minutos Vamos a explicar De que va esto Miren A mí No me gusta Politizar los temas Porque cuando pierden Objetividad No solo Están perdiendo Eso que es tan Valioso La objetividad Sino que Nos inhibe La capacidad De sopesar Las cosas En su justa dimensión Por ejemplo Yo digo Usted puede Odiar a Danilo Medina Pero Su primer gobierno Fue un gobierno Bueno El desmadre La Ese Yo tengo un término Para eso Pero Que quería estrenar Aquí con ustedes Pero se me está Se me está Volviendo Esquivo en la memoria Ahora Por ahí una palabra Que puede describir Esa conducta Que República Dominicana Sufrió En los últimos Cuatro años De gobierno De Danilo Señores Miren Esos cuatro años Últimos Fueron un desastre Un desastre Pero su primer gobierno Fue bueno Y uno de los logros De ese primer gobierno Que se mantuvo En el segundo Fue el 9-11 Yo no sé Si en los gobiernos De Danilo En el 9-11 Hubo corrupción Yo no lo sé Ahora Tengo colegas Tengo amigos Que trabajan ahí Que vienen trabajando Desde los tiempos De Danilo Gente que yo sé Que no tiene Compromiso político Con el PLD Por ejemplo Y lo que me han dicho Es que Lo que se ha padecido Ahí es Un Desmonte De la calidad Del servicio De manera gradual A un punto tal Que no tienen Ni dextrosa Por Dios Una persona Con hipoclusemia Que tiene que ser Atendida Por el 9-11 Y que La dextrosa Que es un tipo De azúcar Quizás la de más Rápida absorción En el organismo Usted viene Y le inyecta Dextrosa A una persona Que tiene azúcar baja Y saben que Con ese simple acto Esa persona Logra salvar su vida Logra salvarla La dextrosa Es un elemento Básico En cualquier ambulancia En cualquier parte Del mundo Me comentan Enfermeros Que ni siquiera Hay dextrosa En las unidades Del 9-11 Y eso es algo Muy grave Porque la carencia La ausencia De dextrosa Es la diferencia Entre la vida Y la muerte Cuando se va A atender De emergencia A un paciente Que está pasando Por un proceso De azúcar Baja en la sangre Oye lo que estoy diciendo O sea Eso El simple suministro Que es una simple inyección Ya Volvió usted A la vida Volvió usted De este lado Después de estar En un trance En un limbo ¿No? En un limbo Que casi siempre Te lleva al más allá Y por más cosas Que nos hablen Del más allá Sea dicha la verdad Preferimos aferrarnos Al más acá Entonces Señores El descalabro Del 9-11 Le va a pasar Factura A la reelección Hay que decirlo Naturalmente El presidente Tiene tiempo Para resolver eso O sea El presidente Tiene tiempo Para resolver eso Aún Amén de estar Tres años después Él puede Mejor tarde Que nunca Pero en esa misma línea Está el tema De la asistencia vial Otro descalabro Que hay que decirlo Mérito De Gonzalo Castillo Lo hizo bien en eso Otro descalabro Lo de pasaportes Eso no es cuento Eso no es mito Yo tengo Un proceso parado Porque al igual que decenas Cientos de dominicanos Soy víctima de la incompetencia Que está operando allí ¿Cómo es posible Que el gobierno permita Que servicios básicos Que estaban funcionando En su gerencia Porque se supone que Luis Abinader es un gerente ¿Cómo es posible Que esto Brille por su ausencia En cuanto a la calidad Le están haciendo honor Al mito aquel De que supuestamente En sus propias Empresas familiares Luis Abinader No fue buen gerente Y de que Las habría quebrado todas Le están haciendo honor A eso Es insalvable No hay excusa Y por último El tema Del pase rápido Otro problema Con eso Un asunto Que nunca dio problema En los gobiernos Del PLD Yo no quiero montarme En la ola De Oigan esto Eran corruptos Pero sabían gobernar Eran corruptos Pero el país funcionaba Yo no quiero montarme En eso No quiero montarme En ese discurso En los pocos meses Que quedan Luis Abinader Aún está a tiempo Para corregir eso No sea que al final Le pase factura A la reelección Yo me llamo Julio Altagracia Pistín Yo nací En Alto Mayor del Rey Pero me quedé Aquí en San Pedro Yo me dedico A la venta de ropa Bueno yo Antes de la clase En el colegio Yo lo que me levanto Es haciendo oficio Me pongo hacia el patio Me pongo a fregar A limpiar Hacer mi limpieza Y después para la calle A ver mi venta Después que limpio Yo tengo cinco hermanos Yo me he ganado Me he ganado premio Con la cara cuatro Del Autodon Me he ganado 50 mil Después ahora El millón que me saqué Yo voy a seguir negociando Voy a comprar una paca Yo voy a ampliarme Mi negocio Y así jugando Con el Autodon Bueno yo le digo A esas personas Que sigan jugando Que esto es verdad Que según yo gané Otros pueden ganar Feliz Contenta Muy contenta Gracias a Dios Yo me gané Un millón de pesos Con el Autodon Con el millón de los sábados Tu primer carro Es posible Con Central Electronic RD Los pioneros En República Dominicana En vehículos eléctricos Desastre De el consumo En combustible fósil Y lleva Oigan esto Que voy a decir Un consumo promedio De 10 o 15 mil pesos Te puede quedar En un mes Entre 500 y mil pesos Si tu vehículo Es eléctrico Pero también Central Electronic RD Tiene Tiene una flotilla Basta Extensa De vehículos Para fines corporativos Y empresariales Central Electronic RD Tu primer vehículo Eléctrico Totalmente Para que la factura Del combustible Del combustible No sea una carga Y para las empresas Tenemos camiones Tenemos vehículos Tipos Deliveries Camionetas En fin Para que también Para que también El costo En combustible En grado amplio No sea una carga Centro Electronic Central Electronic RD Teléfonos en pantalla Para más información Si vas De parte de Impolíticamente Correcto Tienes un descuento De 500 dólares En cada compra